Canales de YouTube hay muchos, pero con credibilidad, pocos como el Demócrata, donde la verdad se revela y la mentira se aclara. En el Demócrata asumimos el sagrado compromiso de quitarle la piel a las palabras y ofrecer la verdad desnuda, asumiendo un solo compromiso, y eres tú. ¿Qué es el audio? La planificación de este sorteo que debió realizarse el 10 de abril y no el 1 de mayo. Y cómo esto juega no solo en contra del entramado de corrupción, sino que aparentemente ha provocado que los imputados no tengan salida. Los detalles del audio de la transcripción y también de la manifestación de Luis Dicens de que pensó quitarse la vida. ¿Por qué no lo hizo? El prófugo que no ha logrado ser apresado. ¿Cuál es el rol que juega Nazaret? Y, como habíamos dicho, Valentina Rosario Cruz, la comunicadora presentadora, colaboró. ¿Por qué no está colaborando otros implicados también? ¿Qué han dicho? ¿Qué han confirmado de cara a esta medida de coerción de la Operación 13? Todo esto de inmediato con su amigo Francisco Tavares, el demócrata, el hijo de Don Pancho y Doña Fela. En este primer minuto me estoy permitiendo un poco crear el preámbulo objetivo de todo lo que será este análisis, con las informaciones de primera mano de un servidor y de nuestro equipo de producción. ¿Ya te suscribiste? Si no lo has hecho, este es el momento. ¡Súmate al demócrata! Seguimos creciendo, 114 mil suscriptores. Esta gran familia no para de crecer, pero todavía faltan muchos de ustedes por suscribirse para que puedan estar en compañía de nosotros. Un saludo a todos aquellos que están en este momento conectados con el demócrata. Vámonos de inmediato con las declaraciones de Jenny Berenice. En el día viernes se tiene el fallo ya de la jueza Kenya Romero, precisamente la magistrada que sustituyó en estos casos de corrupción que llevan a cabo desde la Procuraduría General de la República, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Kenya Romero fue, como recordaremos, hace poco tiempo la jueza que dictó medidas de coerción en el caso Coral, enviando a Najayo Hombres, a Tanner Flete, el hijo de la pastora, al mayor general Adán Cáceres Silvestre, a Nuñez de Asa, y a todos los implicados, incluyendo también a la pastora, en este caso Coral, y le dio prisión domiciliaria a Girón. Es la misma jueza que está conociendo ahora la operación 13 que involucra este entramado de corrupción encabezado, presumiblemente, guardando el rigor comunicacional. Palabra que, de alguna manera u otra, no se merece todo el mundo, que se presuma su inocencia, pero hay que hacerlo para guardar el debido respeto al debido proceso de ley. Jenny Berenice, al referirse precisamente a las pruebas que tienen contra el entramado, habla de este audio. Nosotros tenemos los detalles, la transcripción del audio, se la vamos a compartir tal cual, como lo hacemos de manera directa. No nos guardamos la información, no la administramos, porque entendemos que le pertenece a cada uno de ustedes. Escuchemos a Jenny Berenice. El Ministerio Público se remite a las evidencias del proceso que los indican, sin ninguna duda, como cabecilla del fraude. Y las pruebas hablan solas. Las defensas dicen cosas y ese es su derecho, pero las pruebas no le dan la razón. ¿Por qué, magistrado? ¿Cuáles elementos probatorios importantes y contundentes para que esta persona sea condenada tienen ustedes en sus manos? Hay hasta audio relativo a la organización del sorteo fraudulento, audios que se realizaron en los ensayos, es decir, y que implican de manera directa al ex administrador de la lotería en el fraude cometido. Es decir, que las cosas, lamentablemente, para la defensa, las pruebas el Ministerio Público las tiene, y ahí está la realidad. ¿De dónde sale este audio? Este audio, ¿cómo se logra? ¿Cómo llega a manos del Ministerio Público? Bueno, ustedes han escuchado el dicho popular que en buen dominicano reza, el diablo no duerme. Una palabra pesada, pero los detalles, el demonio está en los detalles, haciendo alusión a algo muy feo. Una palabra que muchas veces, la mayoría de las personas creyentes no les gusta mencionar. Mencionarios y creyentes, creo en Dios, pero, bueno, el diablo, que juegue ese rol maléfico, que le llena el corazón de odio, la mente, que hace que muchas veces nosotros, los humanos, pequemos y nos movilicemos. Pero el diablo no duerme, señores, porque Carlos Berigüete, encargado de la plataforma digital de la Lotería Nacional, se le ocurrió guardar un audio donde Luis Micháer Desens señala que ese sorteo hay que hacerlo y que hay que hacerlo rápido, entre otros elementos. Ese audio estuvo guardado en una computadora del imputado Carlos Berigüete, encargado de la transmisión y de la plataforma digitales, porque los sorteos no solamente se difunden como un ejercicio de transparencia por Radio Televisión Dominicana, por canales de señal abierta, sino también por las redes sociales de la Lotería. Una de las cosas que se acordó es que ese sorteo del primero de mayo no se subiera a todas las plataformas para evitar que se tuviera la mayor cantidad de ojos, de personas viendo el sorteo y que cualquier fallo, como en efecto pasó con el banquero Doble Play, que cuatro días después, el día cinco, él le pide a su esposa que descargue el sorteo, que nunca ve los sorteos él como banquero, porque son demasiados, pero como le llamó la atención, que ya iba pagando más de medio millón de pesos de un solo número, decidió verlo y le dedicó muchas horas hasta que en la madrugada se dio cuenta de lo que revelaba el video, precisamente el audio que guardó Carlos Berigüete, le voy a compartir la transcripción a la que hemos tenido acceso en exclusiva. En la computadora de este audio de referencia se documenta toda la participación de los imputados en los hechos y pone de manifiesto el interés marcado del imputado, el ex administrador, Luis Misaer de Sáenz, en que el sorteo se realizara en el menor tiempo posible. Eso está recabado en el expediente como tal, como una prueba que se obtuvo del equipo mediante allanamiento del cual se procedió a un análisis pericial de extracción forense digital, es decir, que es una prueba documentada y válida que comprueba la ocurrencia de una reunión para los ensayos del sorteo fraudulento. Asimismo, el pasado 12 de junio las autoridades se ocuparon en esta investigación de un bolso que tenía en su interior tres paquetes, ustedes saben de qué, de 50 bolos cada uno, los cuales eran de color naranja con la numeración de color negro. Ese bolso fue encontrado nada más y nada menos que en un almacén durante un allanamiento ubicado en el sector de Cristo Rey de la provincia Monseñor Noel en Bonao de donde es el ex-administrador Luis Dicen en esa misma fecha el mismo día de los 15 allanamientos que ya se tiene conocimiento y a los cuales nosotros hemos hecho alusión las autoridades allanaron un local comercial propiedad del ex-administrador Luis Dicen en donde ocuparon celulares y láctos de ahí la importancia de los allanamientos sobre todo autorizados como parte de todo el proceso de investigación otro allanamiento como si fuera poco se realizó en el sector el almirante recuerden que nosotros dimos en primicia el dato de que los ensayos varios de los ensayos se habían realizado en la mansión a la que Miguel Mejía el no vidente y Valentina Rosario de la Cruz la presentadora habían hecho alusión y dijimos donde quedaba esa casa en Colina del Oeste ahora le estoy revelando precisamente que se hizo un allanamiento en un local comercial de Dicen en Bonao que se hizo un allanamiento en un almacén de Dicen que se encontraron bolos que se encontraron teléfonos celulares láctos pero también se realizó un allanamiento en el almirante en una propiedad de un inmueble de Eladio Batista Valerio El Gago donde fueron ocupados varios talonarios de facturas desde el 451 hasta el 4010 facturas usadas para el fraude para movilizar para contabilizar todo el cobro de estos más de 500 millones y cuando se llega al número mágico les adelanto que con todos los dólares y los euros de todo lo que se jugó en las bancas de los dominicanos en el exterior sobre todo de New York en el Bronx y en otras localidades de España de Italia esto va a superar los 800 900 millones de pesos solo ese sorteo que no es el único esto no es un juego esto no fue imagínense usted si fue solo un sorteo pero seguimos también se encontraron en estos allanamientos que les estoy compartiendo para que entiendan muchos de los detalles que no han salido a relucir en la audiencia de solicitud de medida de coerción porque no se ha televisado y es importante señalar que no se ha televisado la audiencia porque la barra de la defensa de Luis Michel y de William se opusieron a que se televisara que la manipulación de Dixen con los medios de comunicación y vamos a dar los detalles del rol que ha jugado Valentina como lo dijimos nosotros dijimos que la comunicadora Valentina iba a cantar más que Girón pues ha cantado ha colaborado y se dejó para el final porque el luminotécnico el empleado de la lotería y el chofer colaboraron pero ellos jugaron un rol muy superficial la gran protagonista la que accedió a más información fue Valentina fue Valentina porque ella era la presentadora la que dirigía el sorteo la que hizo la maniobra la que presenta el bolo entonces a Valentina se le presentó la variación de la medida de coerción tal cual como lo dijimos en el demócrata y no va a ir a Najayo Valentina va a ir con arresto domiciliario de los 10 hay 6 imputados que han colaborado y la que ha dado toda la información clave en gran medida ha sido Valentina junto a la evidencia que le estoy compartiendo en cada uno de los 15 allanamientos que se realizaron y le voy a dar más detalles más comprometedores todavía de lo que incluso llevó a que el propio dissens revelara que pensó en quitarse la vida y que no lo hizo para limpiar su nombre manipulando porque usted ya si perdió la batalla y claudicó y usted es un corrupto y es una persona débil de principio de valor y defraudó a su familia párese y reconozcalo pídale perdón a la sociedad pídale perdón a Dios a la familia reivindíquese de alguna manera explique los motivos que pasó pero no trate de manipular esta sociedad señor más de lo que la ha hecho y yo le voy a revelar detalles de todo lo que dijo Valentina en esta medida de coerción de cara a lo que ella piensa del ex administrador dissens y de todo lo que le ha costado a ella y la pregunta que le hicieron los fiscales a Valentina en un juicio que lamentablemente no se ha podido difundir y que el día viernes ya se tiene se tiene este fallo que envían a ellos a cuatro de los diez implicados y vamos a hablar de NASA de Nazaret cómo fue que logró por qué no está allí por qué está prófugo por qué no ha sido apresado todos estos detalles en esta historia de ensueño parece una película una serie de Netflix y no cualquiera todo esto se lo comparto a continuación gana con el demócrata un concurso que permitirá devolverte un poco de lo que me has dado desde celulares tabletas gadgets tecnológicos solo necesitas seguir nuestros canales de YouTube del demócrata y más allá de la curva ir a nuestra cuenta de Instagram arroba el demócrata RD y darle mention con el hashtag a dos amigos gana con el demócrata espero que seas uno de los ganadores cada lunes estaremos compartiendo estos grandiosos premios pensados para ti muchas gracias por continuar con un servidor recuerde suscribirse a nuestro canal necesitamos de su apoyo active la campanita denos un like déjenos sus comentarios para seguir construyendo este gran esfuerzo que es de todos no solo es nuestro yo asumo con valentía con interés con mucho honor para mí es un privilegio hemos estado también creando grupos de whatsapp para que usted se sume a esa iniciativa y pueda formar parte de nuestra comunidad así que si usted no es parte de nuestro whatsapp aquí le pongo mi número para que me escriba si no le contesto de inmediato lo estamos sumando a los grupos estratégicos para que nos hagan llegar su denuncia sus comentarios sus requerimientos los leo todos pero son cientos miles de mensajes y comparto nota de voz confirmando que es un servidor que soy yo que es una iniciativa mía para hacer más plural para hacerme más asequible miren siguiendo con las revelaciones de este entramado además de estos allanamientos en Cristo Rey de Bonao en el almirante en el local perdón comercial de Dicen en la casa propiedad de Eladio Batista Valerio los apuntes en la hoja de papel además del audio que es clave que confirma la participación del ex administrador Dicen hay una hoja de papel que dice esto se obtiene en un allanamiento que de lo que se realizó el sábado 12 de junio cuando se dio el país por enterado de la operación 13 como parte de los allanamientos nada más y nada menos que así como se encontró el audio en la casa de Carlos Berigüete encargado de la plataforma digital en su computadora este audio en cuestión se encontró en la casa de Jonathan Augusto Brea Ovalle quien era el supervisor de sorteos una persona clave unas notas en una hoja donde él relata todo esto está fechado el 20 de abril del 2021 en el que se mencionan personas y el relato es el siguiente para que usted entienda todo esto él dice que le preocupa el riesgo que podría tener Valentina la presentadora ya que era muy difícil esta es la transcripción de la nota que le estoy compartiendo del expediente de 85 páginas de esta medida de coerción a la cual nosotros hemos tenido acceso cito siento preocupación y riesgo por Valentina ya que era muy difícil tener en la mano el bolo y sostener el premio con el bolito en el documento se señala en esta hoja que el primero de mayo había un obstáculo que era Fernando porque si iba al sorteo Fernando ese día podía tomar la cámara no se especifica evidentemente más detalles de Fernando porque eso lo escribe el señor Jonathan Brea el día de la trama también en el reverso de la hoja se relata diferentes puntos Brea Ovalle destaca que le entregó el bolo le entregue el bolo a Chago quien es Felipe Santiago Toribio quien es señalado por el Ministerio Público como uno de los principales organizadores de la estafa la hoja de papel indica que la primera vez que se iba a realizar el fraude era el 10 de abril como ya lo hemos dicho y que no pudo efectuarse porque el implicado William Rosario no pudo lograr que el no vidente Miguel Mejía cayera en el globo A y que para poder sacar el premio y montar todo en primera que es el número que más paga tenía que caer en el globo A y cayó en el B por eso se acuerda dice esta nota que el día primero de mayo si él no lograba hacerlo lo haría yo ese día no se da el 10 de abril porque el no vidente cayó en el globo B NASA que está prófugo y William querían que aún el no vidente cayendo en el globo B se hiciera la trampa a lo cual dijimos que no así se lee en la hoja ¿quién es Jonathan Augusto Ovalles? es evidentemente a quien la presentadora Valentina de la Cruz delata y dice que se encontraba en el montaje del sorteo en Colina del Oeste en la mansión que es el supervisor el señor Brea Valles de sorteos y responsable de preparar el pre sorteo en la lotería nacional ahora Valentina de la Cruz que no se puede quedar en este análisis en el conocimiento de medida coerción habló y habló bastante y señaló que ante la jueza oígame bien que está muy arrepentida cito las declaraciones de Valentina estoy muy arrepentida desde el primer momento muy arrepentida y preocupada le dijo a la jueza Kenia Romero siempre voy a estar arrepentida de esta decisión como lo dijo Giron estoy aquí ante usted para que me juzgue también arremetió mirando a Luis Misael de Sáenz y diciéndole que habría que ser Valentina de la Cruz le dijo a la audiencia hay que ser muy descarado para dirigirse a los medios de comunicación al país más visto a todos los medios y hablar de los involucrados en este caso descaradamente usted tiene que tener una mente maquiavélica para eso sabiendo Valentina y diciendo delante de la jueza que él es responsable de todo y que hizo todo el montaje con la rueda de prensa con las declaraciones como lo dijimos desde el primer momento Valentina confirmó que es cierto que ella llamó a uno de los imputados para cobrarle los dos millones de pesos que le prometieron y de los cuales solo le entregaron al final 22 mil pesos la tumbaron usted se acuerda de ese corte ese análisis que hicimos diciendo que muy temprano nosotros dijimos y dimos ese dato los que son seguidores nuestros los que no busquen esos videos hemos tenido que hacer más de una docena yo creo que del caso que más hemos hablado para la gente que dice ah que en el demócrata que una bocina del PRM porque la gente aquí uno tiene que estar preparado para todo pero cuando le damos a faña cuando hablamos de Mickey López de la familia que financió el PRM del caso de aduana del director de Santiago cuando hablamos del caso del fraude del PRM de autoridad portuaria de este caso que hemos hecho más de 10 entregas hablando de los funcionarios corruptos del PRM a mi me gustaría ver donde que están la gente que dicen que yo nada más ataco al PLD o a Danilo entonces nosotros hablamos y dimos en primicia ese dato de que a Valentina la habían tumbado con 22 mil pesos de 2 millones ella lo confirmó en esta medida de cohesión y cantó y habló tal como lo dijimos en el demócrata uno no se puede dar coba pero en este país uno que recibe tanto ataque cuando da en la diana si no lo dice uno no lo dice nadie pero yo sé que ustedes sí cuando digo de nadie son muchos colegas muchos comunicadores mucha gente que para darle el mérito a Nuria Alicia a Marino Zapete a José Peguero a Neuvi Santos a Rafael Guerrero son gente brillante la mayoría más inteligente más capaces que yo y yo lo digo y me siento orgulloso ahora cuando hay que hablar de la bocina de los periodistas que se venden de gente que son mediocres que no le dan el crédito a uno ni muerto un programa un youtuber yo no soy youtuber yo soy un dominicano que se para aquí de frente que sale por Romana TV en mi programa todos los días a hacer este trabajo que salgo por Orbi Cable de 8 a 9 de la noche por TVC Hispanic para todo Estados Unidos y por acá por esta gran casa global entonces al final de todo esto que es lo relevante que todas las evidencias Valentina le hicieron dos preguntas clave le hizo la Valentina le hizo el Ministerio Público a Valentina de la Cruz y confirmó y respondió todo Valentina todo lo que pasó desde la participación la planificación del entramado que apunta al señor Luis Mishael después de ir a remetir y confirmar que trató de cobrar dinero pero que no puede ir a un parque público porque sabe que todo el mundo la reconoce con su hijo que está arrepentida pero fue seducida y le preguntaron a ella que si ella sacó el globo y ella dijo que no que si participó en los ensayos confirmó que participó en los ensayos que si el novidente sacó el globo no lo sacó lo tenía yo en la mano me iban a pagar dos millones y me tumbaron está el audio que los incrimina entonces ¿qué más hace falta? el señor Dicens gracias a Dios que se descubrió todo esto porque imagínese con gente como esa ¿cuántos Dicens hay en el PRM? eso es lo que hay que preguntarse ¿cuántos corruptos que le mienten mirándole a la cara al país? que presenta una querella que monta esto al final va a Paranajayo una pena por sus tres hijos y su familia y al finalizar este análisis yo le pregunto a usted si usted no está de acuerdo con que estas audiencias se televisen yo propongo y en mi propuesta al final de este análisis que se haga la modificación que tenga que hacerse para que no se deje de televisar públicamente de difundir todos los juicios de corrupción porque es muy bueno que la defensa de Dicen se opusiera y si a partir de ahora como lo establece el mismo proceso la defensa de los corruptos comienza a decir que se opone entonces el país no se va a dar por enterado tenemos nosotros que hacer magia el listín diario que tuvo acceso a información privilegiada en este caso diario libre por otro lado Nuria Piera que ha jugado un rol fundamental en este caso también nosotros que hemos estado compartiendo información sensible pero los medios de comunicación y los periodistas y los comunicadores no tenemos que hacer el trabajo que lo haga la justicia está usted de acuerdo o no que se televise de manera obligatoria que se difundan estas medidas de coerción o usted entiende que hay que darle loción al corrupto que decida si se ve o no porque esto es cada vez menos transparente y es como si ahora habría que pedirle permiso los derechos de los imputados hay que respetarlos pero tienen límites porque es que yo siento que aquí ahora estamos oígame para retirarle la inmunidad a Danilo hay que decirle al Danilito a Luis Henry Molina que saca una resolución para televisar este caso hay que pedir la autorización a todos los imputados pero de por Dios a donde que vamos a llegar nosotros en estos casos que es lo que hace falta aquí yo quiero que usted me diga si está de acuerdo o no y porque usted entiende que no se televisó esta operación 13 además de que dice no estuviera de acuerdo con sus abogados les leo bendiciones el demócrata multimedia un concepto para construir una mejor república dominicana desde la independencia y la criticidad nuestro diario digital el primero y único especializado en solo análisis de las informaciones sociales y políticas más allá de la curva en los temas sociales e internacionales por YouTube el canal del demócrata para los temas de análisis políticos en TikTok en un minuto informamos y creamos conciencia para los más jóvenes en Facebook las denuncias sociales y las críticas al sistema que nos acompaña sobre todo en Twitter estamos creando la posición de Estado y en Instagram estamos dándole seguimiento desde el demócrata a la cotidianidad acompáñame en este 360 del discurso de la crítica y las propuestas les espero a la cotidianidad y las propuestas de la cotidianidad y las propuestas de la cotidianidad